Buenos días, bienvenidos un año más a la llamada de solienses y ya van 8, parecía mentira cuando comenzamos. Antes de comenzar el acto propiamente dicho, quiero recordar, porque veo que está mucha gente de pie, que si alguien se siente incómodo de pie, está la otra sala de conferencias que está en esta misma planta, allí a la entrada, donde se puede seguir el acto por las pantallas también, quien quiera seguirlo sentado y quien quiera seguirlo en directo, aunque sea de pie, pues permanecerá aquí. Pero vamos, para indicar que hay sitios allí suficientes para sentarse también, aunque se vea a través de una pantalla y no directamente en esta sala. Antes de comenzar el acto de entrega del premio soliense, propiamente dicho, quiero hacer desde nuevo la palabra a Manuel Torres, que es el alcalde de Dos Torres, que como anfitrión del acto nos va a dar la bienvenida y un saludo inicial. Muchas gracias Antonio y de nuevo bienvenidos y bienvenidas a esta casa, a esta casa solarera que se rehabilitó el año pasado, concretamente la inauguramos en agosto del pasado año, a este centro de interpretación de la arquitectura popular, pero no solo de la arquitectura popular, sino también de la cultura popular de Dos Torres y de la comarca. Es un reflejo, un escaparate para que nos veamos representados todos aquí, en esta casa de finales del siglo XIX, donde con mucho fervor, con muchas ganas, con mucha ilusión y con mucha pasión se restauró contando con personas bastante importantes y sobre todo con una que está aquí, que entre los dos hicimos prácticamente todas las exposiciones y todo lo que se iba a dedicar a esta casa. Hoy es un día importante para este municipio, puesto que un acto cultural como es la entrega del premio soliense se va a realizar en este centro de interpretación. Como lo mismo va a ser de aquí una semana cuando inauguremos la muestra de Cine Rural también en este mismo sitio. Por lo tanto, yo quiero felicitar a que Antonio, Antonio Marino, nos haya pedido que sea aquí, él estuvo presente en la inauguración y algo le tuvo que gustar cuando nos pidió que evidentemente este acto se generase aquí. Por lo tanto, Antonio, darte las gracias, también quiero felicitar al ganador, Francisco, también muchas gracias por estar aquí y a todos los premiados de otras ediciones, así como las autoras de las fotografías que hay aquí. Por supuesto, no quiero dejarme al alcalde del Viso, compañero que está ahí también, pero bueno, es lo que toca hoy. Y bueno, y a algún concejal también que he visto por aquí, de Petroche y demás, bienvenido. Así que, sin más dilación, felicitar a todos los asistentes, espero que os guste el sitio, espero que os guste el lugar, espero que disfrutéis que lo interesante y lo importante con los detalles y la narración del libro que ha escrito Francisco y luego, pues, le gustaremos, pues, una pequeña, ah, está la diputada también aquí, desde, muy bien, Lola, muchas gracias también por tu presencia y, y bueno, y pasaremos a los patios de nuestra casa para, pues, tomar un aperitivo y una, muchas gracias por vuestra presencia y, y nada, a mi contrato el día. Gracias. 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 De regreso. En las ventanas ya es invierno. También lo es en tus ojos, que atardecen, y en tus manos, que tiemblan cuando intentan reconocer el mundo. Una ventana es todo el horizonte, donde la vida se deshilacha como una nube de polvo. Esperabas un beso, que te acercase el centro desnudo de los bosques, pero tan solo ha apagado la lámpara, como todos los días. Al alejarse, su cuerpo es un lugar extraño. Las pirámides del olvido se vuelven cada vez más misteriosas y ocultan las salidas íntimas con las hojas sin luz de los desiertos. Prefieres no buscar otra alameda en sus ojos, otra isla, ahora que la vida es un regreso, en el que los bolsillos pesan más, aunque estén más vacíos, a las palabras ancestrales y a las miradas infantiles. Con las ventanas de invierno, la poesía regresa al premio soliense. En realidad, nunca se fue, siempre estuvo por aquí rondando, pero este año vuelve de nuevo como protagonista. Porque, recordémoslo, el primer año que se concedió el premio soliense, se entregó a los versos dolientes de Juana Castro en su obra Los cuerpos oscuros. Quizás la primera obra que abordó poéticamente la enfermedad de Alzheimer. Aún recordamos la desnudez estilística de su expresión y la hondura dramática de su expresión. Los encerrados, los atrancados, los encerrados vivos, oscurecidos, arrojados en el último cuerpo de la casa, se consumen y hablan. Corre la muerte afuera, hablan con el televisor y con sus muertos, olvidan los plazos del futuro, igual que olvidan hoy qué cosas les dolieron hasta el tarde. No abren las ventanas porque no entra en el sol ni los ladrones, y el cielo está techado de uralita, y no quieren saber a cuántos años se murieron su madre ni su padre. Por olvidar, olvidan enfadarse, se tragan las horas, el caldo, las pastillas, y arrastran su nombre y sus dos pies como un misterio. Y leen y releen una vez y otra vez, tercos como funambulistas, la cuenta de la luz, el testamento, la invitación de boda de una sobrina nieta. Anda, padre, hay que andar, y se levanta, y sale, y anda, porque su hija le ha dicho que hay que andar cada día, si no quiere oxidarse. Mientras madre, para no ver el filo, para no ver la muerte, olvida que hoy es miércoles, olvida que es agosto, olvida que ha vivido, y se afana, y trajina, y se ríe, y se ríe. ¿Cómo voy a tener yo 80 años? En la siguiente convocatoria, el ganador fue Alejandro López Andrada, quien, en la tierra en sombra, nos ofrece una vez más su visión íntima e intimista del paisaje, con el cual el propio autor se funde como si quisiera diluirse en él. Matinal Todo el silencio cabe en la emoción de un olmo deshojado frente al río. Huyendo del asfalto, entre las zarzas de la colina roja, he descendido a la profundidad del bosque, y veo en el aire los círculos de un pájaro, el lentísimo trasiego de las sombras, deshaciéndose en un murmullo de agua. ¿Qué sonido traspasa mi nostalgia en esta paz de cielo que amanece? El infinito renace entre los juncos de la luz, y se alza sobre el puente que ahora miro confusamente. Ebrio de horizontes, con los zapatos llenos de rocío. Junto a la orilla, un olmo se despierta, y adquiere forma dentro de mi espirismo. Sus ramas, tan desnudas, son mis brazos, su soledad, mi sangre. Y el sencillo temblor de su alta copa en el azul, es semejante al trémulo dolor de mi memoria abierta en el camino. La verdad es que con estos libros de poesía uno tiene el discurso hecho, simplemente hay que leerlo. Pues ahora, curiosamente, tras cinco años de ausencia de la poesía en nuestro premio, Las Ventanas de Invierno se presenta como una síntesis de estas dos obras que le precedieron en el Palmarés del Premio Solienses. Porque en Las Ventanas de Invierno está el dolor por la pérdida de la memoria, que es lo más grande que se puede perder, y el miedo al olvido, que es lo más grande que se puede temer. Y aquí está también el paisaje de los pedroches, por las riberas del río Cudna y las colinas pobladas de Encinas. Las Aventuras de Invierno, por tanto, reconcilia al Premio Solienses con la poesía, tras cinco años de ausencia, y nos permite el goce infinito de un acercamiento a unos versos complejos, teñidos de incertidumbre por lo desconocido y de emoción por lo que nos resulta familiar, nuestra tierra, nuestra propia tierra. Aquí en los pedroches, un año más, nos reunimos en esta insólita ceremonia de la cultura. ¿Quién no hubiera imaginado en sus comienzos que esta iniciativa, nacida hace ya ocho años, como tantas otras al capricho inquieto de la aventura, iba a alcanzar semejante logro? Ocho años ya hablando de libros, de poesía, de narrativa, de teatro, reuniendo alrededor a personas de la comarca que no nos conocíamos y que seguramente no hubiéramos llegado a conocernos de otra manera. Y sin embargo, gracias al Premio Solienses, hemos establecido ya los lazos de un ritual que obliga cada año a su cumplimiento. La dimensión adquirida por el Premio Solienses ha sido posible porque muchas personas, entidades e instituciones, han hecho suya esta iniciativa, convirtiendo en colectiva una propuesta que en su origen era meramente personal. El Premio Solienses, pues, ya no es de Solienses, del blog Solienses, sino que nos pertenece a todos los que alguna vez hemos colaborado en alguna de sus fases organizativas, a todos los que estamos aquí y muchos otros que no han podido acudir hoy, porque solo el trabajo colectivo de muchos...